¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa, Leo? ¿Coki? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo, veo. ¿Qué ves? No, no, da jugué a la bola, ¿Coki? ¿Qué ves? ¿Coki? ¿Qué ves? Solo hasta el amanecer Sigo soñando con volverte a ver Aprenderte los errores Y olvidar viejos rencores Y que el tiempo nos devuelva la pasión Son amores Son amores Que te llegan de verdad Son amores Que te hacen despegar Hay amores salvadores Que te curan los dolores Y que te llevan Y que te llevan Derecho hasta el alzar Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores decadentes Solamente Son amores Son amores Nada más Hola Chicos, estás muy lindo Gracias por venir ¿Qué? Tío 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 ¿Qué va? Me quiero mucho Te arrepiento 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 Guille ¿Necesitas algo? Eh, no Estaba Buscando a Buscando a A A A A Brigitte ¡Bien! ¡Bien, Guille! ¡Bien! Brigitte no está No está Porque se fue Al casamiento De la Sobrina De Sánchez 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 Y, y... Lola 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 no está Porque Viajó Se fue Ella se fue de viaje Ella vive en otro lado Ella vive en En... En... Bosnia No Boston ¡Ton! ¡Ton! ¡Hola! Hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hoy no saben Qué hermosa La ceremonia Una emoción ¿Podés creer Que la chiquita Justo cuando se está casando Recupera la visión? Hay un milagro Te juro que me acuerdo Cuando yo fundé mi propia religión Que después la tuve que dejar claro Porque como no se puede con todo Porque con el club Con la religión No... ¿Vos cómo estás? Bien ¿Sabés quién soy? Sí, sí Muy bien ¿Sabés que vivo acá, no? ¿Cierto? Sí, es porque no vamos a... A dormir una cestita Una cosa No, salí, no Vamos a dormir una cestita No, no, Guillermo No, llévalo a correr ¿Eh? Que llévalo a correr Llévalo que dé unas vueltas Que corra un poco No puedo ir No puedo ir ¿Podés creer? Que yo pensé que la fiesta Iba a ser en un salón En un salón de fiestas Pues no Es en el living En el living de Sánchez En el living Sánchez Me voy a ir a cambiar Me voy a poner algo más sencillo Mirá cómo me había vestido Andé a llevarlo Que descargue un poco Yo me voy a cambiar Eh, Guille Sí, sí ¿Vamos, papino? Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Me crucé porque estoy podrido De esperar a tu amigo Bueno, eh, discúlpame Yo en realidad me retrasé Porque me estoy mudando Estoy como loca Me tuve que ir de mi apartamento Me fui a un hotel Estoy desesperada Natalia, Natalia Natalia No lo tomes a mal Pero a mí no me importan En este momento Tus problemas personales Yo tengo todos los músicos esperando Este chico tenía que estar acá Dos de la tarde Son las dos y media Y no aparece el rey Supersol Marquesi Se habrá retrasado un poco Tenía el casamiento de su hermana Bueno, yo lo llamo Hola, Martín Martín, soy Natalia Atendeme, por favor Estamos acá con Argibay En el estudio de grabación Esperándote Tenemos a toda la gente citada Así que por favor Cuando escuches el mensaje Venite volando Martín Argibay está furioso Así que venite para acá Urgente Un besito, Natalia ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Poblamos, poblamos! ¡Venga a los novios! Vamos, no estén con esas caras, ¿eh? Pero yo quería ir a la fiesta. ¿Sabés lo que pasa, Toma? Que a mí me duelen los pies. Y además, yo no los puedo traer a los dos, ¿viste? Si se quedan dormidos, upa. Pero si siempre hacía lo mismo. Bueno, no se enojen conmigo. ¿Ustedes tienen tarea? Sí. Y bueno, pónganse a hacer la tarea. Hagan algo. Yo me voy a sacar los zapatos. Tengo una idea. ¿Qué cosa? ¿De qué signó a tu mamá? ¿Y yo qué sé? Bueno, eso no importa. Lo averiguo yo después. ¿Sabés qué podemos hacer? Podemos anotar a tu mamá en el programa 12 corazones para que encuentre un novio. Yo no quiero que encuentre un novio. Yo quiero que siga con el tío Sánchez. Y por eso anotamos al tío Sánchez y a Chela, a tu mamá más fácil, en el programa. Así se juntan. Dale, dale. Yo entero yo. Ya, ya, Pablo. Pará, pará, pará. Pará, pará. Antes de entrar, un segundo, un segundo. No, voy a pedirte un favor. Martín, yo te voy a explicar una cosa. Estas cosas pesan. Ya sé. Sí, pesan. O sea, que si me vas a pedir que hablo con María, no me habla, no me da bola. Así que cortada con eso, ¿sí? No es eso. Pará, no es eso. Escuchame. No, ahora cuando entre, seguro que Valeria va a pedirme que cante, que cante un tema. Claro, canta, canta. No, no, pará. No, no puedo. No puedo cantar. No puedo porque el contrato que tengo con este tipo, Argibay, me lo prohíbe. O sea, sin permiso no puedo. No podés cantar ni en el baño, ¿no? Yo te digo una cosa. A mí me hace un favor. Pero me parece que no da lo que te está diciendo. Pensá un poquito. No, no, no. Que no da. Tengo un contrato. Le tengo que hacer caso. O sea, si hay público, no puedo. No puedo, Pablo. Yo soy público. Escuchame. Escuchame. Es público. Valeria es público. Coco es público. Loco, por favor, te pido. Haceme un favor. Haceme un favor. Ahora cuando entro, que Valeria me dice, cantá, cantá, cantá. Vos como siempre. Si te sale fácil, dale. No te gusta que cante. Martín, ¿qué haces? Por fin. Escuchame. La gente quiere que cantes. Sí, yo también. Oye, justamente yo le estaba diciendo, Martín, no sé por qué hoy me desperté con una gana de escucharte cantá. ¿Me lo vas a dedicar? Así yo me sorprendo y todo. ¿Vos me lo dedicás? Le vamos. ¿Cómo que Pablito a México? Sí, sí, México. Bueno, se dio así. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya está? No, 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 va. No sé, no. No, 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 Patricio. Y ya no, 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 no. ¿Viste? Ya estoy a pocas fechas de terminar el campeonato. No, no puedo. Te perdés mucho a la pota, vos y todo el club. ¿Cuánta papota? Un palito. ¿Verdé? No, transformado, pero bueno, importante. Un palito. ¿Te firmo? Decime dónde te firmo. Dale. Lo charlamos, va. Veo cómo me acomodo. Bueno, bueno, bancame. Yo acomodo de los papeles y te llamo por teléfono. Dale, buenísimo. Pero hagámoslo. Venga, en el toque que canta Martín. ¡Ah! ¡Ay, dale, vamos! No, 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 no. Dale, que me canta Martín. Dale, vamos. Estamos distanciados. Buenos días a todos. Hola, chicos. Bueno, este no es un tema más. Y por ahí no pueden entender por qué. Es muy importante para mí, de verdad, que hoy me suba a este escenario imaginario para entonarles estas melodías. Yo quiero dedicártelo a vos, que sos la luz de mi vida y que tengo con toda mi alma. Ese anillito con cola. Y si me dejas, también se lo quiero dedicar a un gran amigo. Que yo a veces por ahí me zarpo y lo insulto y le pego y lo someto a las peores torturas que pueda haber. Pero él sabe que lo quiero mucho. ¿Qué joder? ¿Eh, Coquito? Nosotros también te queremos. Quiero, Coquito, que chame mucho. Que cante, que cante, que cante, que cante. Cantá, 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 cantá. Que chame, que chame una cosita, que chame una cosita. ¿Quién es la señora que está ahí al lado de Wilson? Es tú. Mamá, boludo, ¿quién va a ser? Qué lindo lo que nos dijo. Esa mamá. Eso porque nos quiere a los dos mucho. Porque de verdad nos... Bueno, bueno. Ahora sí. ¿Quieren cumbia? ¡Sí! ¿Ya escucho? ¿Quieren cumbia? ¡Sí! Gallito, gallito. El tema uno. Play. Vámonos, vamos. Play, play. ¿Hola? Wilson. Wilson, cortá. Play, dale. Es para él. ¿Qué importa? Martín. Martín. Pará vos. Pará, pará. Lo quiero con esto. Esto fue bien. 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 Hola. Martín, ¿vos te volviste loco? Digo una cosa. ¿Por qué no me esperás un segundo? Voy a hablar ahora. Martín. Martín, espera. No me cortes. Un segundo que... Ahora, esperá un segundo. Ya volvemos. Ya vuelvo. Pero, Martín. ¿A dónde vas? ¿Por qué? Martín, nos ibas a cantar. Ahora sí, escuchame, Natalia. No, Martín. Escuchame bien vos a mí. Hay un estudio de grabación esperando té con técnicos, músicos. Eso sale mucha plata, Martín. Sí, está bien, está bien. ¿Sabés que yo pensé que había quedado todo claro, no? ¿Qué dije? Hoy no trabajo. Hoy no voy a trabajar. Las palabras se las lleva el viento, Martín. Acá lo único importante es lo que vos firmaste y a lo que vos te comprometiste. Está bien. ¿Me podés escuchar? ¿Me dejás hablar? Sí, pero Martín, yo nunca te confirmé que tenías la tarde libre. Pará un poco. ¿Hablas sol y puedo hablar yo también? ¿O vos sola hablás? Cortá. Cortá, Martín. Pará, pará. Martín, escúchame bien. Te lo digo como abogada y como amiga. No sé, hace lo imposible para venirte para acá para el estudio, no sé, en 15, media hora, como mucho. Por tu bien te lo digo. Por tu bien y por el de tu carrera. Venite para acá. Urgente, Martín. Está bien. Listo, está bien. Listo. Ok, listo. ¿Qué pasó, Martín? No me digan nada, amor. Ya está. Ya sé, tengo la culpa yo. Me mandé la cagada yo. Soy el culpable. ¿Por qué no venimos a hablar de quién tiene la culpa y quién no? ¿Qué quieren, Martín? ¿Qué quieren? Que vaya a grabar un tema que ya grabé, que es un tema que ya grabé, que quieren que le hagan los arreglos, que la voz, que no sé qué, no le gusta, no sé. Y no vaya, que te vengan a buscar, Martín. No, sí, voy a ir. Voy a ir porque ese tarado me va a escuchar, porque se cree que es el rey de América y yo no soy ningún gil. Y si se piensa que soy un gil, no, no soy ningún gil, ¿entendés? Y voy a ir y me va a escuchar. Igual, si no tienen nada que hacer, yo me gustaría que, no sé, que vengan conmigo para estar, por las dudas, ¿no? Porque por ahí se arma la gorda. Yo estoy en el casamiento de Valeria, Martín. Y vos también estás en el casamiento de Valeria, Martín. Andá a cantar, dale, andá. Bueno, voy a cantar, sí, ahora voy a cantar, tío. Tengo que ver qué hago después. Igual vos, no seas garca, acompañame, no me dejes eso. No, yo no soy garca. Yo tengo compañía una vez sola. ¿Eh? Hiciste lo que hiciste, filmaste, bueno, jódete. Martín, ya se te cargó. El gato del pueblo se vino a la ciudad, ya se puso piola, no lo puede parar. Lo pide la hinchada, las chichis también. Y si querías cumbia, acá la tenés. ¡Aguante, Marquesi! Guante, las chicas, que dicen que sí, que bailan la cumbia. Así, todo así, lo pide la hinchada, que está descontrolada, no sean amargos, que los quiero ver cantando. Cantando, eh, oh, eh, oh, aguante, Marquesi, que no. Que está todo piola, mi amor, que no doy pie con bolas y vos. No me da ni la hora, yo llante ni cumbia, oh, dame tu amor. Guante, las chicas, que dicen que sí, que bailan la cumbia. Si todo así, lo pide la hinchada, que está descontrolada. Son amores que vienen y que van, son amores. 1, 2, 3 Bien ¿Qué es eso? Te digo su sueño Si es mío A vos sos cómica En el tiempo No, dejámelo Ay, felicito Tomá, Lila Muy lindo La felicito, la felicito, Delia Poquito ¿Cómo anda? Valeria, Valeria Bien, tío, bien Espectacular Espectacular, muy contenta La querés a Valeria, ¿no? Sí, la amo con toda mi alma Sí Sí Y a todos también A todos querés Sí, a usted lo quiero mucho Muchas gracias Y usted es una persona Para mí muy importante Bueno, bueno, bueno Y también a Martín y a Poblito Que son como mis hermanos Yo cuando vine solo para acá Y no lo conocía a ellos Estaba muy solo Y también lo quiero mucho a todos Bueno, bueno, ¿estás feliz? Sí ¿Sí? Me prometés una cosa, ¿no? La vas a cuidar a Valeria Sí, la voy a cuidar La voy a cuidar mucho La voy a amar Para que la muerte no se pase No Tío, ¿qué? ¿A dónde no? Vamos, vamos Me llevas a mi casa Que sea muy, 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 muy Sí, la voy a ser religiosa Gracias Gracias por la sábanas Vamos a ver un ricoquiz y yo toda la vida En la sábanas Le traje otro regalito Unos patines No, no sé Mirá Esta 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 es la Esa El cintillo que usé con tu papá ¿Cómo que seas tan bueno con tu papá? Espero que me vengan a visitar ¿Sí? Sí, vamos a ir todos los fines de semana Todos los fines de semana ¿Me lo prometen? ¿Me lo prometen? ¿Sí? Bueno Bueno, bueno, gracias Te quiero contar una cosa Gracias Liliana por tener esta hija ¿La llamás a Chela? Sí Sí, esto es Quiero ver cómo está Pero me he ocupado permanentemente No sé Liliana me concede esta pieza ¿Qué te pasa? Nada No, algo te pasa ¿Qué te pone mal? ¿No haber podido agarrar el ramo? ¿No? ¿Te puso mal tirar de la cintita En vez del anillo que te sale un candado? ¿Qué te jodió? ¿Haberte quedado abajo Sola en el ascensor? No, no, Pablo No hice eso, no Ah Te duelen los piecitos, claro Son chicos los zapatos Mirá cómo no tenés Bueno, basta, Pablo No me molesta todo eso Era un chiste Sí, ya sé Pero no me causa gracia Entonces, ¿qué te pasa? No, no sé Nada Que me puse a pensar Y me pone triste ¿Pensar? Pensar en nosotros Me pone triste, Pablo Bueno Está bien, pero Yo estoy acá No, no piense Todo el tiempo Que yo me voy a México Yo estoy acá Sí, pero te vas a ir Estoy acá Bueno, ¿y me das un beso? Mil besos te doy Ay, perdón Ay, perdón, chicos No sabía que estaban acá Señora, señora Discúlpeme Yo estoy acá con mi pareja Toque la... Pablito, la cortás Me torturaste todo el día Basta, no me causa ninguna gracia, ¿eh? Es mi mami Mami, viniste Ay, bueno, Pablo Andate, me tengo que ir Se me va el micro Me tengo que cambiar Ya te vas Sí, ya me voy, Pablito Así como llegaste, vas Bueno, Pablo Dame un beso Me voy Dame un beso Poblita Llegamos a nuestra casita, mi amor Mirá Qué lindo Cookies ¿Qué, mi amor? ¿Qué son esas cortinas? Eh, solo las tuve que comprar así porque vos estabas ciega y no las podías ¿Esos cuadros todos chingados? Y los puse porque, eh, así, pues no tuve tiempo ¿Cockies, vos elegiste esa tela? Sí, escúchame, una cosa, ¿te puedo bajar? Si antes me das un beso Bueno, ahora bajo Yo también, te amo, Cookies Tenemos que hacer algo con esto, ¿eh? No puede quedar así No podemos vivir en esta casa, Cookies Me da vergüenza Eh, te lo arrozo Mañana yo en primera hora voy y compro unas telas Las uso y... Y lo arreglo Y bueno, mañana... No me gusta No me gusta vivir así, mi Cookies Yo me merezco lo mejor Sí Bueno, entonces vos fijate si podés conseguir un martillito ¿Ahora? Y sí, ¿qué vamos a hacer? Hay que arreglarlo Sí, tenés razón Pero, ¿y si mejor? ¿Por qué no...? ¿Qué? ¿Por qué no...? ¿Qué? ¿Por qué no...? ¿Por qué no lo arreglas vos? No A ver, ¿qué hace la gente así? Cuando recién se casa Son novios y se requieren, Cookies Sí ¿Y qué más...? Como nosotros, que nos retiremos Como nosotros, ¿y qué más? Hace una fiesta Y nosotros ya la hicimos y fue re linda, Cookies Sí, me encantó ¿Y qué más? Y... Come sanguchitos Y se van de luna de miel Pero nosotros no tenemos plata, Cookies No No me hagas sentir mal ahora porque no tenemos plata para irnos de luna de miel No, pero yo no... No seas guacho, no seas eso Ustedes decías por eso Porque además en algún otro momento, bueno, capaz que nos vamos... Pero ya nos vamos a ir Dentro de unos años con nuestros hijos Ya nos vamos a ir Y bueno Y bueno Yo también me quería ir de luna de miel, pero bueno Si la circunstancia no va... Pero ¿qué más? ¿Otra cosa? Eh... Compran las gallinas Bueno, pero... Yo sé que me estás queriendo decir ¿Qué? ¿Arreglan la casa juntitos? Sí, por acá Buenísimo que viniste No, buenísimo nada Buenísimo nada porque estaba en el casamiento lo más tranquilo Sí, pero acá estamos con los técnicos Eh, acá está Martín Por fin, querido Pero vos te tomaste muy a pecho todo eso de Rey, ¿no? Bueno, lo que pasa, Argibay, es que tuvo un problemita en la calle con la policía Lo paró, por eso no lleno tarde No, no, Natalia, no mientas, que no es necesario que mientas, ¿eh? No, no tuve ningún problemita en la calle O sea, no vine porque estaba en el casamiento de mi hermana Que ayer te dije que tenía el casamiento de mi hermana Sí Entonces, si no me escuchás cuando hablo, no es mi problema No, a mí me parece que vos no me escuchaste a mí ¿Vos te crees que yo todo el día tengo para vos? No Los músicos tampoco tienen todo el día Hace cuatro horas que te están esperando O vos te pensás que el mundo va a estar a tus pies Tengo un día muy especial Y no voy a cantar ¿Ah? ¿No vas a cantar? No Martín No Espérame un segundo Vos... Vos no leíste el contrato, ¿no? Me parece Tengo... No Tengo como esa leve sensación Chicos, ya empezamos, ¿eh? Mirá Un consejito nada más, ¿no? Léelo antes de irte a dormir Es más Léelo antes de hacer cada cosa que se te ocurra Así te das cuenta Qué podés hacer Y qué no podés hacer ¿Querés que lo lea? Sí Es un poco largo el contrato, tío Tomate tu tiempo No, 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 no No, no, no Viste lo que hice con los contrato? Son amores Que vienen y que van Son amores Son amores Que vienen y que van Son amores No, pero no podés hacer una cosa así ¿Ah, no puedo? Sospechalo Re contra puedo No Re contra, re puedo Y re contra, re lo hice ¿Está bien? Bueno Arjibay Andá, andá Hacé lo que quiera Rompe todo lo que quiera, ¿sabés? Total, el original El que vale Está guardado en mi caja fuerte Lo que rompiste Es una fotocopia Sí, lógico Yo sé que fue una fotocopia Perdón ¿Qué me quieren decir con eso? Que el que manda acá soy yo No Sí Y vas a hacer todo lo que yo diga No, no Sí Así que andá ahora al micrófono Y empezá a grabar tus temas No tenés otra opción ¿Eh? Ah, no, me olvidaba Y mañana a las 10 Pero a las 10 en punto Tenés que ir a tocar a segmento ¿Eh? Ni en pedo ¿No? No, ni en pedo ¿Por qué no le recordás, por favor, la cláusula 27? Pero me importa un carajo la cláusula 27 No canto Y si no canto, ¿qué? No, lo dice en el contrato Bueno, no Discúlpame Si no cantás Me vas a tener que indemnizar ¿Qué indemnizar? Sí ¿Indemnizar? ¿Qué, pero quién te... Natalia, ¿quién lo tiene que indemnizar? ¿Eh? Vos Yo no voy a indemn... ¿Qué mierda es indemnizar? Vos me indemnizás a mí Siete lucas Siete lucitas Por cada recital que no des ¿Te entró? ¿Yo tengo que pagaste siete lucas a vos? Sí No tengo siete lucas para pagarte Estoy seguro que no tenés siete lucas Bueno Y que no las vas a tener en tu vida Por favor A menos que te pongas a laburar ahora mismo Y dejes de hacer pendejadas Natalia, por favor, hagamos algo ya Sí No, sí, sí, sí Vamos a hacer algo No, no, sí, sí, no Hagamos juicio No, no Lo que vamos a hacer es lo siguiente Martín Ahora hay técnicos, músicos Te están esperándose cuatro horas Así que vos ahora te pones Enfrente del micrófono Y empezás a cantar No Sí Bueno Sí, Coquis, ahí está bien Un poquito más arriba Ahí está perfecto Ahí, bueno Toma Listo Vamos Coquis Vamos, Coquis Coquis, Coquis Coquis, te golpeaste mucho ¿Querés que te haga una bendita? Te doy un besito Un besito Un besito con amor Sí ¿Está bien? Ay, Coquis Bueno, vamos a ponerlo ahora Porque yo ya quiero terminar Bueno, por eso Lo ponemos y ya terminamos Y los otros tres Bueno, después Coquis Ahí está Coquis, no No, era ahí Era más arriba Coquis Coquis, ¿qué pasó? Coquis Qué mala leche Te dije, mi amor Coquis Coquis Igual vamos a ser felices siempre Sí ¿No? Toda la vida No sé, Patricio llegaba al estudio, ¿no? Y me decía Brother No sé Qué fachero que estás Está re lindo Bueno, sí, estás hecho un bombón Eso siempre Qué adivinó el traje Está precioso Me encanta En la camisita De repente se iba al kiosco Y me caía con un chupetín Voy a comprar un chupetín si querés Dale, Martín Pero por favor Pero no perdamos el tiempo Natalia Pero dejemos los detalles Para más tarde Pero cada minuto que pasa Archibay te lo va a cobrar Por triplicado Dale, Martín Ponete a cantar Pero por favor te lo pido No, no, no Así, así Te juro Así, así no puedo Pero Martín Pero por favor Estoy, pero te digo Superada De bancarte Tus camprichos infantiles Pero no puedo más Justificarte frente a Archibay Como si fueras un chico Pero un chico con problemitas aparte Yo hago mi laburo Vos haz el tuyo Por favor No Natalia Vos no sabés lo que me pasa Por adentro a mí Y vos no sabés lo que me pasa A mí por adentro Me tenés harta A mí, a mí Sos una egoísta ¿Vos sos una egoísta? Pero qué, pero qué Qué me hablas de egoísmo Pero estoy todo el tiempo Atrás tuyo Llamándote, rogándote Suplicándote Arreglándote todo Yo estoy como loca Me estoy mudando Estoy yéndome a un hotel Tengo la espalda Hecha un torniquete Estoy agotada Y vos lo único que haces Es llorar como si fueras una nenita No, no es así Sí, es así No, no es así Es así Bueno, mirá, ¿sabés qué? Hagamos una cosa Vos pensalo Yo Eh Me voy a tomar el día Para mí Unas horas Porque necesito cambiar Un poco de aire Me voy a ir al gimnasio Voy a correr un poco Voy a cambiar el aire Vos hacé lo que quieras Eso sí Medio problema que tenés Con Archibay Y te lo arreglás vos No me llamás a mí Para que yo te lo arregle Natalia, por favor Natalia, nada, no Salveme de este quilombo Pero es que no Yo no puedo estar atrás tuyo Veinticuatro horas del día Como si fuera un perro faldero Tengo una vida también Vos hacé lo que quieras Si querés cantar, cantás Si no querés cantar, no cantás Si querés que nos acostemos Nos acostamos Pero dejáme vivir en paz, Martín Yo ahora me voy al gimnasio Voy a correr Y eso sí Espero que en media hora Archibay no me esté llamando Para decirme que tiene problemas con vos Chao Yo, yo, yo soy el marido No, vos eras el marido Eras Tiempo pasado Nos separamos Sí, yo no estaba más Era a principios de año ¿Y por qué no funcionó? ¿Por qué? No, nadie Porque se quedó con Sánchez ¿Eh? Se quedó con Sánchez Sánchez Otra vez Sánchez Sánchez Me llevó a Lola A Chela Y se quedó con mi hijo No El hijo no es tuyo El hijo es de Sánchez y de Chela Esto es lo que te digo ¿Eh? Sánchez Chela Mi hijo Dios mío Dios mío El bufé ¿Bufé? ¿Y qué tenemos? ¿Un bufé en la entidad? No, no, no Nosotros en la entidad no tenemos un bufé ¿Eh? En All Boys ¿Nurso All Boys? No, no Nurso All Boys Gran equipo Rosario Ubicate All Boys All Boys All Boys All Boys All Boys Paremos un poco ¡Ah, la rata! No me da más ¡Billy! ¡Billy! ¡Monti! ¡Eso! ¡Eso! Esa familia tan normal Epe, Guille ¿Qué? Bueno, podemos parar un poco Que se me están terminando los fasos No, está, está, está bien Yo no puedo parar ¿Sabes qué pasa? Me está deshidratando ¿Por qué no tomas un poco de agua? Yo tengo que sacar todo Ese pastillaje que tengo encima Y esa bronca por ese... ¿Cómo es? Sánchez ¡Sánchez! Sánchez, yo lo odio a Sánchez ¿Vos odiás a Sánchez? Yo lo odio a Sánchez Bien, bien ¿Sabés qué? ¿Qué? Vamos a hacer una cosa, mirá ¿Qué? Vamos a parar un poquito más adelante Yo me voy al kiosco ¿Qué? Profaso Conseguí hasta la plaza ¿Qué sigue? Sí ¿Me esperás ahí? Yo te espero, yo te espero ¿Y si te perdiste acordás la dirección? Pero no me vas a perder, hombre ¿Cómo no vas a saber dónde vivo? ¿Qué haces, pibe? Ah, ¿cómo quiero hablar? ¿Qué haces, pibe? El teléfono está roto ¿Qué pasa? ¿Todo el tiempo ocupado? No, lo que pasa es que Hasta hace un ratito Estuvieron lo de la fábrica de zapatillas Que se le rompió el teléfono Ah, mirá vos que bien Entonces se lo presté Claro Va, me lo pagan después, eh Las llamadas y todo eso Se lo pagan después Sí, pero decirle que no podés Que tenés que usar el teléfono Estoy llamando yo como loco Y no, no, no ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no viniste a la fiesta vos? Porque Porque no me sentía bien Viste que me dolían los pies Lo tenía hinchado Y después, viste, los chicos se me duermen Y yo los tengo que alzar Y no estoy para alzar a los chicos ¿A vos te pasa algo? ¿Vos no estás enojada conmigo? No, yo no estoy enojada con vos Lo que pasa es que Es como que de repente Tengo calor y tengo frío Viste, voy al fondo Y el sol me entra por la ventana Y entonces me pone de mal humor Viste, después vengo Prendo el ventilador Me tengo que poner el saquito Porque tengo frío Nada, eso Dios mío, ¿qué me mirás así? No, te miro porque a mí me parece Que me estás metiendo Una excusa tras otra Me estás verseando ¿Qué estás diciendo, Sánchez? Lo que escuchás ¿Cómo estuvo la fiesta? Bien, estuvo bien la fiesta Bien, pero vos no estabas Y vos, ¿sabes? Y me extrañó Siendo una amiga de la casa como sos Bueno, porque soy una amiga de la casa Vos tenés que entender Que yo no me sentía bien, ¿no? Que se me hinchan los pies y todo eso ¿Se te hinchan? Disculpame, viste Si a vos te molestó Disculpame La verdad me molestó Sí, me molestó Sí Bueno, pero yo ¿Qué puedo hacer ahora, viste? Porque la fiesta terminó Que no me perdoná, ¿no? Con la cara que tenés No me perdoná No te tengo que perdonar El problema es que no te entiendo No logro entenderte Y yo tampoco me entiendo ¿Vos sabés lo que es difícil Es entenderme a mí misma? No sé qué querés, viste Yo me... Me está poniendo nerviosa, Sánchez Los chicos están en el fondo No quiero quilombo acá, viste No quiero discusiones con vos No me quiero angustia Ah, perdón Ahora es la culpa mía De todo lo que pasa No, yo no dije que la culpa es suya Pero está irritable a la gente, viste Están los chicos atrás Me pone nerviosa Yo te pongo nerviosa, está bien Resulta que yo vengo hasta acá Porque da ocupado teléfono Porque si lo prestás a los de la fábrica De las zapatillas No sé qué corno Y encima de todo esto Te enojas vos ¿Cómo es? Vengo a ver cómo estás Vengo a ver qué te pasó Que estás en la iglesia No me inicia la fiesta A ver qué... Y vos tenés problemas Siempre tenés problemas Y yo tengo que entender Todo este problema Y vos te enojas conmigo ¿Y la culpa es mía? No, así no va No, no va Permiso, ¿eh? Tiene la forma de una canillita chiquita Con una sola tirita ¿Listo? ¿Listo? Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Ahí está, ahí está Listo, listo, listo Ahí está Ay, coqui Mi amor, ya está Mi amor Ya está ¿Ya está? Sí Ahora podemos Sí Cuidado, coqui ¿Me querés? Sí, te amo ¿Eh? Yo tengo que encontrar Mi alma Coqui ¿Qué? Coqui ¿Qué? Me pagamos algo mejor Bueno, ay Páralos Te amo Yo también Coqui No, no No Coqui ¿Te voy? No, no Coqui 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 ¿Está bien? Sanchez 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi tarizo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre Son amores Que vienen y que van Son amores ¡Ay! Bueno, 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 bueno Tratá de apoyar ¡Ay, no, no, no! ¡No me duelo! ¡Ay! También tuve lo mío ¿Tenés seguro, no? ¿Seguro? ¡Sí, seguro! Para tu información Tengo las piernas aseguradas ¿Las piernas? ¡Ay, sí, las piernas! ¿Qué te pasa? Aparte de torpeso Sordo, ¿vos? Sordo Sordo Mirá Eh, digo, no Me imagino que una chica como vos Debe estar totalmente asegurada Una chica tan... Espero que tengas un buen abogado Porque esto te va a salir carísimo Bueno, pero es un tobillo Dejá para allá Si por un tobillo No me toques En Estados Unidos gané un juicio Por un moletón en el brazo Así que te aseguro Que si vos no tenés abogado Esto te va a salir carísimo Más muerto conmigo Un tobillo no tiene sentido Yo tengo seguro Claro que tengo seguro Espero que por lo menos No sé, bueno Tengas un seguro contra terceros Tengo seguro contra todo riesgo Si querés ¿Contra todo riesgo? Hola, Belu Hola, Belu ¿Y Guillo? ¿Dónde estás? No sé Se fue No sé Le estaba haciendo correr Como me dijiste vos Lo llevé a los bosques de Palermo Estábamos corriendo Me agarró una abstinencia de Faso Me fui a comprar Faso Cuando me di vuelta No estaba más Pues le llevo Que se pierda ¿Sabés qué? Que sería lo mejor Que venga alguien Y que se lo lleve Y no le devuelva nunca más Yo lo odio a él Lo odio Porque él me iba a producir a mí Mi programa infantil Para los chicos Y después se borró Yo estaba enojada Por otra cosa Es que ¿Qué hacemos? No llega Guillermo Yo me preocupo Yo no puedo estar Si no lo voy Es una idea buenísima Vamos esto Vamos al balcón Me subís acá arriba Y nos ponemos a probir Como cuando se te pierden Los chicos en la playa Bufe Hola ¿Con Graciela Rigolet, por favor? Sí, soy yo ¿Quién habla? Noemí De Doce Corazones Es para informarle Que su solicitud fue aceptada ¿Qué solicitud? Participa pasado mañana Y bueno, tiene que estar Una hora antes del inicio Del programa Pero ¿Usted dónde habla? De la producción De Doce Corazones Ah, sí, verdad Eso ya me lo dijo Lo que no entiendo ¿Por qué? Usted llamó hace un rato Para escribirse ¿Eh? Perdón ¿Usted no es Graciela Rigolet? Sí, soy yo Graciela Rigolet Chela Pero debe haber una confusión A ver Acá Tengo la ficha Descripción Aguérdeme un segundito Graciela Rigolet Bufetera Ay, Dios mío De la tele esto Scorpio Sí, yo en realidad no sé Porque como yo nací el 21 A la medianoche Entonces hay revistas Que dicen que soy de Scorpio Y otras dicen que soy de Sagitario Bueno No importa Yo eso lo arreglo con el equipo La voy a anotar como Scorpio Bueno Pasado mañana A las 2 de la tarde La espero Bueno En el caso de que yo me decida ir ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¿Quién? ¿Yo? Usted, sí Noemí Noemí Y para confirmar ¿A qué número la tengo que llamar? Al 1540273198 Bueno Entonces si yo me decido La llamo Por favor, la agradecería Bueno, muchas gracias Adiós, gracias a usted Muchísimas gracias Muchas gracias Che, qué macanudo ¿Qué es? Le vamos a llevar un pudincito Algo de eso Sí, le vamos a preparar una tarta A ver, no tenía por qué No tenía por qué ¿Cómo? Estamos en honor de la fiesta, chicos Yo no vine como portero Vine como plomero Y como electricista Eh, bueno Eh, coquis Pero a mí lo he dicho antes No Coquis, no tenemos plata Yo tampoco tengo plata ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos? No, no, no Chicos, chicos Eh, señor No tenemos plata Sí, pero les estoy cobrando barato, eh Bien Yo voy a estar en casa Ya no dije que caro Dije que bueno Bueno No, no, pero yo voy a estar en casa Ustedes cuando tengan la plata Me la alcanza ¿Eh? Bueno, vale Pero son 30 pesos Bueno, sí, sí No hay problema Vaya nomás Vaya, ya después le vamos a pagar otro día Qué turro Además vos no lo viste, coquis Pero me miro en un momento Así como Como que Como quien te dice Si no nos podés pagar A lo mejor Alguna otra cosa, viste Me pareció resubicado de su parte, coquis Sí, re raro, ¿no? Sí, re raro Mi amor Mi amor ¿Sabés qué? ¿Qué? Ahora que ya terminamos con todo este lío Podemos Podemos seguir con lo que estábamos haciendo Ay, coquis Te quiero mucho Y vamos a ser los esposos más felices del mundo Hasta que la muerte nos separe Sí, mi amor Te amo Para toda la vida Para toda la vida Vamos a estar juntos Sí, para toda la vida Coquis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos Creo que Si tuviera palabras diría perdón, solo siento vergüenza, no sé qué pasó. Si tuviera tan solo una explicación, si pudiera fingir que nunca pasó, te estaría mintiendo y sería peor. No podría decirte que siento este amor, que me late muy dentro de mi corazón, que no puedo dormir, que así no soy feliz. Te amo con locura y compasión y me arrepiento de mi error, solo quería que sepas que siento sin ti. ¡Gracias!